Además de acciones partidistas para reforzar la unidad de la militancia y el acercamiento con la ciudadanía, el Comité Municipal del PRI en Sinacantepec realiza actividades para toda la familia. En la mañana tenemos clases de zumba, entonces los días martes y jueves. Y la señora, sobre todo la señora, las damas vienen aquí a hacer sus ejercicios. También tenemos clases de inglés de niños desde los 6 años hasta los 14 años. Tenemos diferentes actividades para toda la familia. Los días jueves, los jueves a las 6 de la tarde se lleva a cabo una reunión de militancia. El presidente del Comité Municipal del PRI en Sinacantepec, Alfredo Reyes Orozco, agregó que las reuniones del PRIismo en esta demarcación son toda una tradición. Es donde disipamos todas las dudas de la gente que nos viene a visitar. Y de ahí en fuera tenemos muchas demás actividades. Sobre todo con los sectores que son los que nos piden las instalaciones para llevar a cabo alguna asamblea, algún evento. Y con mucho gusto lo hacemos. También destacó que las actividades externas son parte importante de las labores que realizan en el Comité para la gente y para sus simpatizantes. Visitamos, platicamos con la gente. Somos muy honestos, les decimos lo que podemos, lo que no podemos. Y hemos tenido muy buena respuesta a la gente. Reyes Orozco indicó que el equipo que ha formado esta estructura municipal es una fórmula joven que la gente ve de manera positiva. La gente nos ve con buenos ojos, nos da el beneficio de la duda, pero sobre todo nos da su cariño, que es lo más importante. Entonces ahorita el PRI aquí en Sinacantepec está fuerte, está vivo. Este comité se inauguró en el año 1983 y se ubica en la calle Morelos, número 210, barrio de San Miguel, en la cabecera municipal de Sinacantepec. Ahorita, afortunadamente, pues ya tenemos más infraestructura. Contamos con más oficinas, planta alta y un auditorio. El auditorio se construyó en el año 91. Ahí fue cuando el comité ya empezó a crecer un poquito más. Y así siguió todos estos años.